El Grupo Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía del Magdalena Medio llevaron a cabo una actividad en la Iglesia de San Ignacio de Loyola intercambiando elementos de reciclaje por árboles y plantas con un promedio de 350 especies de árboles ornamentales y frutales. Asimismo, las autoridades hacen un par de recomendaciones de no comprar ramos ni palmas, no comprar espécimes de fauna silvestre ni productos ni subproductos de fauna silvestre que afecten los diferentes ecosistemas y realizar compras para el consumo en lugares autorizados. Primero, no compre ramos ni palmas, esas costumbres afectan y ayudan a la deforestación. Segundo, no compre espécimenes de fauna silvestre ni productos ni subproductos de fauna silvestre que afectan los diversos ecosistemas. Y tercero, tenga cuidado en el momento de hacer compras de alimentos para el consumo humano en Semana Santa en el caso del pescado. Se espera que en esta Semana Santa, que inicia hoy Domingo de Ramos, las personas tomen conciencia frente al cuidado, al medio ambiente y proteger nuestra fauna silvestre que habita en esta región.